Y ante los incumplimientos de promesa de pago, trabajadores de la empresa Firesa bloquearon el acceso principal de las compañías que presentan servicios a la refinería Miguel Hidalgo. Alrededor de las 6 de la mañana del pasado miércoles, empleados de la empresa Firesa se dieron cita a un costado de la entrada de acceso a las compañías antes de ejecutar cualquier acción. Los trabajadores trataron de comunicarse con Alejandro Solórzano, quien es representante de la empresa Firesa, pero ante la negativa para tomar la llamada en punto de las 7 de la mañana, se postraron en el acceso principal. Cabe recordar que el pasado 29 de marzo del año en curso, los trabajadores y representantes de Pemex y Alejandro Solórzano firmaron una minuta donde se comprometía Pemex y la empresa con los trabajadores en pagarles primeramente una semana de sueldo y la otra parte en un lapso no mayor a 20 días. Además que serían descansados únicamente dos semanas con el fin de que la empresa no se endeudara más con ellos, pero no cumplieron. Ante esto, los trabajadores decidieron volver a manifestarse como método de exigencia a sus sueldos ya trabajados, ya que aseguran sus situaciones económicas ya son alarmantes. Los guardias del acceso se mostraron a disgusto, incluso retaron a los golpes a los quejosos y llamaron a los elementos de seguridad física de la pared estatal, quienes al ver la actitud pacífica de los manifestantes comprendieron su situación y no actuaron para retirarlos. Alrededor de la una y media de la tarde nuevamente se formó una comitiva de trabajadores de Firesa para poder llegar a un nuevo acuerdo con representantes de Pemex y con el ingeniero Solórzano. Alrededor de las tres de la tarde volvieron a firmar una nueva minuta. Alejandro Solórzano se comprometió a cubrir el pago correspondiente a una semana de seis días como abono de la deuda de cinco semanas de atraso y el día 30 de abril se les pague la deuda total a todos los trabajadores.